El filósofo escocés David Hume dijo, el deseo de lucro es tan universal como la pasión. Actúan sobre todas las personas. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Sí, excepto que el lucro y la pasión son dos cosas diferentes. Pero... Bueno, nos afecta a todos por igual. Vamos a ver de qué se trata este primer caso del día de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. La traición de ella me destruyó la vida. El fin justifica los medios. Yo hice lo que tenía que hacer. Buenas tardes y bienvenidas. Buenas tardes. Bárbara, tú eres la demandante de este caso. Sí, doctora. Bueno, explícame por qué estás demandando a Odell y qué exiges para resolver este conflicto. Bueno, Odell y yo somos un dúo de música salsa llamado Salsa G. Ella es cantante y yo soy pianista. Muy bien. exijo el pago de 20 mil dólares por daños, la disolución del dúo y que se ha quitado de las redes sociales un video pornográfico que ella publicó. A consecuencia de eso, yo estoy así y soy pianista. ¿Te lo hice yo? Déjeme explicarle un poco. Ok, explícame los hechos. Bueno, yo soy una pianista mexicana que viene tocando desde los cuatro años. He hecho mi carrera con mucho esfuerzo, brincando el machismo desde que yo era una niña. Siempre los profesores preferían a los varones que a las hembras. Cuando tuve 18 años entré en la primera agrupación salsera donde me hicieron vestirme de hombre para poder pertenecer a la agrupación, como lo ve usted. Ahí está. Bueno, ahí te estoy viendo de pequeñita. Sí, tenía cuatro años, además no sé, siete años. Ok. Me hicieron ponerme un disfraz de hombre. Ahí te veo, con el mismo disfraz de los hombres. Exactamente, y cuando seguía avanzando, bueno, me encontré con parejas que me maltrataban todo el tiempo y no me dejaban ser yo. Querían quitarme de mi carrera, que ha sido algo que me ha costado, es mi vida y es mi pasión. Y además la salsa en México sería algo novedoso, ¿no? Y yo soy la primera salsera mexicana y lo digo con mucho orgullo y a mucho esfuerzo. Porque he pasado 30 mil barreras desde mi país y bueno, doctora, muchísimas cosas que ni siquiera quiero recordar. Huyendo de todo eso, llego a Estados Unidos, llego a Nueva York. Yo encantada porque tenía por primera vez la oportunidad de ser yo, de expresarme con tal y como yo siempre lo pensé, ¿no? Eso empezó a funcionar, empecé a escribir mis canciones, empecé a hacer giras como pianista y con diferentes grupos. Cuando yo hago una gira, llego aquí a Miami y bueno, voy a un club, conozco a Odell. La conexión entre nosotras fue inmediata. Inmediata porque empezamos a hablar de nuestras vidas y veníamos del maltrato total, como le digo, de cosas que ni siquiera queremos ya hablar. Mejor, déjalo en el pasado. Posterior, cállate por favor que estoy hablando con la doctora. Entonces, acordamos que necesitábamos hacer algo para enaltecer la imagen de la mujer que ha sido tan pisoteada durante todas las épocas de la vida, ¿no? Bueno, entonces empezamos a trabajar en ese dúo, se hizo una sociedad entre las dos. Bueno, ella me dijo que era muy buena hacer un video promocional porque nosotros queríamos hacer un disco, pero como siempre la industria, como mujeres salseras, jamás nos han apoyado. Y ella dijo, vamos a hacer un video para publicarlo en las redes sociales, que esa es la única ventana y poder vender el dúo como tal. Le dije, estoy completamente de acuerdo y le entrego a ella unas fotografías mías para que las conviniera en el audiovisual, ¿no? Con la música, que bueno, fue una composición de nosotras dos, de los dos. Y oh, sorpresa, lo que me encuentro es un video pornográfico. Erótico. Pornográfico. Erótico. Pornográfico. Por favor, doctora, yo quiero que usted vea ese video. Por favor, doctora. Es importantísimo, porque imagínese. Por favor, ¿o qué me dirán? Veamos, señor, directo. Cuando te conocí, miedo, impresión, sentí, pues la vida me incumí, alguien que yo no elegí. Me mueres, me haces, es matar, amor, tú alimentas mi corazón. Yo no veo porno, doctora, ¿usted lo ve? Porque yo lo veo. Cállate. Perdón. ¿Pero sí? ¿Ya lo vio usted, doctora? No, no solamente es pornográfico, es de mal gusto. Y denigrante. Es pornográfico y de mal gusto. Exactamente, eso mismo es lo que yo le digo. Y ella llegó, ella es muy orgullosa, mira, mira, Bárbara, lo que hice con la canción. Es que esto parece un video creado hasta por un golpeador de violencia doméstica que está provocando más violencia doméstica. Se ha asatado, doctora, ha asado masoquismo. Oye, la que está hablando soy yo. Déjeme seguir. Bueno, entonces, ¿qué pasó a raíz de este video? Lo que pasó a raíz de este video es que yo salgo de tocar una noche, usted sabe, difícil para la mujer siempre, uno sale a horas que no son normales, cuatro de la mañana, saliendo de un nightclub, yo iba con mi piano, llego a mi carro y tres tipos me asaltaron. Se me vinieron encima y me dijeron, ah, te vamos a d***, ¿qué dices? Te vamos a d*** duro, te vamos a d*** candela, eso fue lo que me dijeron. Bueno, pues los tres se me vinieron encima y caigo encima del brazo. Imagínese qué voy a hacer yo. ¿Te fracturaste el brazo? Me fracturé el brazo. Si quiere usted puede ver aquí las pruebas, el parte médico. Por favor, déjame ver. La muñeca. O sea, que era obvio que las personas que te atacaron habían visto este video, ¿no? Por supuesto que sí, doctora. ¿Y dónde está colgado este video? Está colgado en una página que se llama **** Entertainment. ¿Es una página pornográfica? Sí, doctora. No, doctora. Yo no sé qué de erótico dicen. Eso es pornográfico. Eso es pornográfico. Eso es pornográfico. Niña, qué antigua eres, de verdad. Se llama erótica. Ok, está bien. ¿Dónde está la penetración? En tu mundo, en tu mundo, en tu mundo, ¿ok? En el mío, en el tuyo. Óyeme, y los médicos dicen que vas a poder volver a tocar piano. No se sabe, doctora. Entonces, imagínese qué tan grave es esto. Ok. Es que esta mujer me ha traicionado y está acabando con mi carrera, aparte con mi imagen. Ok, perfecto. ¿Cómo respondes? Mire, doctora, la verdad es que yo no sé ni qué pinto aquí. Esa es la realidad. Pintarás monos. Ok. En tu casa. Mire, doctora, yo me he pasado 18 años viviendo en Europa, en España. Llevo 18 años. Yo nací en Cuba. Mi manera de ver la vida es diferente. Acá la señorita, que ha venido a exigir 20 mil dólares, dice que va a que yo le pague, porque al parecer yo fui la que le rompió la muñeca, al parecer yo fui la que quiso abusar de ella. Yo no tengo la culpa. Ajá. Cuando este dúo se formó hace un año, el capital inicial de 20 mil dólares salió de mi bolsillo, dinero que acá la señorita no ha pagado su parte. Ajá. Yo tengo una niña pequeña, ella no tiene ni perrito ni gatito. Ajá. Déjame hacer un corto receso. ¿Tienen testigos en este caso? Sí, doctora. Sí, claro que sí, doctora. Regresamos después de este corto receso. Ella no la conocía ni los cocodrilos de Berlín. Usted es un descarado. Permíteme, señorita, permítame. Usted es un descarado. Ahora yo estoy promoviendo el segundo video. Yo quiero promover un trío entre nosotros tres. ¿Qué? Bárbara demanda a su socia Odell. Ellas componen un dúo musical que se llama Salsa G. Por la suma de 20 mil dólares, quiere disolver el dúo musical y quiere sacar de las redes sociales un video que esta preparó y colgaron y que ella alega le ha causado ahora una desgracia en su vida y en su habilidad de ser pianista, que es lo que es ella. Es cantante y pianista. Por eso quiere los 20 mil dólares, etcétera, etcétera. Y creo que es poco, doctora. Poco, paga lo que debes primero. Tú me estabas diciendo a mí que tú invertiste todo el capital en esto. Sí, doctora, porque para formar un grupo hay que comprar instrumentos, hay que comprar material de sonido. Bueno, no, 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 ella tendría su piano. No, no, y el sonido, ¿quién lo puso? Porque el proyecto era muy interesante. Yo tenía mi piano, tampoco digas que compraste... Me imagino que deben de haber comprado amplificadores, micrófonos... Un carro para movernos, porque la señorita aquí no tiene ni una bici, entonces evidentemente hubo que hacer una inversión importante. Bueno. Inversión que ella no contaba con el dinero, pero que rico era depender del dinero de los demás. ¿Cómo que iba a pagar ella? Bueno, mire, aquí yo tengo el acuerdo que tenemos, además del primer cheque que ha generado este video, en esa web, que no es una red social, es una web y ha generado ingresos en el primer mes. Ahí tiene, doctora. Porque esto es una web pornográfica, ¿no? Es erótica, doctora, no hay porno. Eres una descarada, por Dios. Yo no soy ninguna descarada, no me faltes el respeto. Claro que eres una descarada. Y tú una bojilla te vas con la... Bueno, ¿y qué? ¿Qué? 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 Eso no es erótico. ¿Dónde estás conmigo? ¿Qué te pasa? Eso es pornográfico, eso no es erótico. Doctora, no hay penetración, el porno es a donde se termina. Pero si no se necesita ver más, eso no es suficiente. ¿Qué? ¿Qué porno? ¿De qué eres? Por favor. Y lo único que salen de ellas son... Además, es como abusivo. Yo ni entiendo bien eso. Es la violencia. Ambas partes están de acuerdo que el perfil de esta compañía es trabajar en el negocio de la música y el espectáculo. Mediante la firma del contrato, ambas partes se comprometen a administrar la compañía creada por ella con una inversión inicial de 20 mil dólares aportada por una de las partes o de él. Exacto. Los fondos serán retirados a partes iguales en forma de salario, el cual será establecido de mutuo acuerdo. La artista Bárbara se compromete a pagar la mitad de la inversión, 10 mil dólares, obtenidos a través de su sueldo una vez se ha recuperado la inversión inicial. Después de devuelto este dinero, seguirá cobrando su sueldo para sus gastos personales, como ha sido acordado entre las partes. Ahora voy a hablar. No, no, ahora tengo que hablar. Yo no he terminado. Ahora voy a hablar. Yo no he terminado. Y entonces, el video ya produjo por un mes... Sí, doctora. 4 mil 20 dólares y 17 centavos. Sí, doctora, así mismo es. Que además está en una red social, no está en una red social, está en una página específica, que la gente entra ahí a ver eso específicamente. Pero déjeme... Pagan para ver... Pagan para ver ese video. Pero déjeme decirle... Oye, no he terminado. Que no es el mejor video, que no es lo más bonito, que... Mira, ¿sabes una cosa, doctora? Lo que yo tenía claro es que yo no me podía quedar en la calle hace un mes y medio atrás con mi hija. No me iba a ir debajo de un puente, porque acá la señorita lleva un año viajando a New York, paseando por Manhattan, como paseando a Miss Daisy, viviendo del cuento, perdona, viviendo del cuento y haciéndome esperar a mí durante un año para pagar mis biles. Un año esperando. Sí, pero tú sabes cómo es esto. Mi hija tiene que comer. ¿Tú tienes testigo? Claro que sí, doctora. Pasemos al testigo de la demandante. Ella no sabía el videíto que tú ibas a hacer. Doctora, ella sabía que iba a hacer el video y además sabía que no teníamos recursos. El tema del video, ella lo sabía. Yo se lo había comentado, después que se hizo el video, yo se lo comenté. Yo se lo comenté. Sí, pero no así. Si tú no estabas, ¿qué tenías que te lo mostrara? Buenas tardes, doctora. Claro, vamos, sí, soy el mago de la línea. Mírala a ella. Su nombre. Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Max, yo soy músico del dúo Salsajé. Yo fui el músico que prácticamente salvó a Bárbara. Por él estoy vivo, Peréhuel. Por favor, cuéntame lo que tú observaste esa noche que la atacaron a ella. Bueno, yo estaba casualmente pasando porque ya yo había cargado mis cosas, ella también estaba en eso y vi como tres hombres se acercaron y le estaban gritando las cosas que veían en el video. Tú habías visto el video, seguro. Exactamente, estaban repitiendo lo que vieron en el video, se lo estaban repitiendo a ella. ¿Cómo es posible que me hubieras traicionado? Y la intención de ellos era que violarla. El último chico que estaba encima de ellas lo tuve que quitar a golpe porque él estaba tratando de quitarle ropa y todo y los otros dos salieron corriendo y guardé están presos. Por él yo estoy viva, doctora, por él. Por él. Sí, mi superhéroe. Doctora, yo no sé, yo pienso. Sí, yo tengo un testigo. Doctora, disculpe, otra cosa que en realidad fue a lo que vine. Una noche cuando estaba Bárbara renovando su vice-trabajo o de él me llamó para tocar en una supuesta fiesta privada que si era una fiesta privada... Bueno, cállate, ahora déjalo hablar. Cállate tú. Y esa noche, bueno, cuando empezamos a tocar la segunda canción, prácticamente empezando conciertos, resulta que la fiestica privada era una fiesta de pervertidos sexuales y vi cosas, cosas que fueron básicamente insinuadas por el video que esta señorita grabó. Sí, a mí casi me violan. Sí, pero no lo hicieron. Pero casi violan a Bárbara por tu culpa. Yo, en verdad, lo que vengo aquí es a decirle... ¿Te violaron, hijo? ¿Te tocaron? ¿Aquí no te importa? El agua con el aceite. Tú no estabas, ni siquiera estabas. Cállate, no píndate lo que tú sabes. Esta señora, los valores, ella no sé cuáles serán, pero yo sí abogo por Bárbara porque es una chica... El cura. ...que tiene ética de trabajo y es una gran persona. Doctora, yo me pregunto... Buenas tardes, ¿cómo te llamas? Hola, doctora, mi nombre es Alexander. Yo soy el publicista de estas dos bellas y talentosas damas. Yo no estoy de acuerdo en lo que está planteando Bárbara para nada. Bueno, tú lo conocías, no te hagas la loca ahora. Ellas estaban pasando por una situación muy dura. Yo tengo 12 años de experiencia en el medio. He promovido reggaetonero, cantante muy famosa. Soy especialista en hacer videos eróticos. Ellas estaban pasando por una situación muy, muy difícil. Ellas no la conocían ni los cocodrilos de Everglay. Y desde que yo la promoví, desde que estoy haciendo este trabajo, que no estoy cobrando un centavo, porque yo no estoy ganando nada en estos momentos, porque ahora viene el segundo... Yo estoy promoviendo para el... Usted, lo que es, es un descaro. Permíteme, señorita, permítame. Usted es un descaro. Ahora yo estoy promoviendo el segundo video. Yo quiero promover un trío entre nosotros tres. ¿Qué? ¿Viendes? Bueno, yo con esto, mi hermano. Sí, eso es lo que quiero promover. No, tú estás loco. ¿Qué te pasa? Si mira, tú quedarías bien con el brazo así, de esa manera. Oye, ¿qué te pasa? Tú eres un enfermo. Eso es lo que venden, mi amor. ¿Estás loco? Si mira, desde que pasó esto, es lo que ha vendido. ¿Perdino para qué? ¿Te desgraciaron la vida? ¿Qué les pasa? ¿Qué te desgraciaron la vida? Yo creo que te ayudé en tu vida, porque aquí no te conocía nadie. Ok. Pásame, por favor, al abogado Ángel Leal y a la doctora Caroline Maldonado, que es médico general. ¿Qué pasa? Ustedes son responsables de mi desgraciación. ¿Qué quiere yo te partir el brazo, tía? ¿Qué te pasa? Págame lo que me debes. ¿Tú te crees que mi hija come con tus sueños y tus cositos del piano? ¿Qué te pasa? Anda por ahí, vete por ahí, por favor. Ok. Doctora Maldonado, hablemos un poco del golpe que ella recibió y las fracturas. ¿Usted vio lo que es? Sí, la paciente cayó en su brazo extendido y tuvo una fractura complicada del hueso radio. Ajá. La fractura estaba desplazada y por eso requirió cirugía. Ok. ¿Me puede hablar un poco de la recuperación de este tipo de herida y qué probabilidad tenga de un daño permanente que le prohíba, por ejemplo, tocar el piano en el futuro? Por ahí. En este tipo de trauma, y la recuperación suele ser un poco larga, sobre todo para volver a tocar el piano. ¿Puede tener un daño permanente por esto? Podría tener un daño permanente, sí. ¿Se da cuenta, doctora? Pero se da cuenta. Todavía tienes que esperar y puedes cantar para ganar dinero y pagar lo que debes. Ok. No te debo. Doctora, hablemos de este caso porque yo encuentro que es interesante por esta razón. Decir que esta es responsable por el acto criminal de los tres bandidos no procedería. Pero el hecho de que ella no participó libremente en el contenido del video, sí puede proceder de otra manera. ¿Cabe la posibilidad de una demanda civil por el tema del uso no autorizado de las imágenes de ella bajo los conceptos de difamación, robo de identidad o invasión de privacidad? Desde el punto de vista civil, creo que hay una causa de difamación. Desde el punto de vista penal, posible violación de leyes de obscenidad, eso es más difícil por la protección de las primeras imiendas. Eso es el problema de las autoridades. Exactamente. Mi problema aquí es ver de qué manera por luz falsa o negativa. O sea, porque yo estoy convencida de que ella no participó en ese video libre y voluntariamente. Yo no pienso que ella en ningún momento quería hacer un video pornográfico. Ella dio las imágenes, doctora. No, yo no las vi, que tú sabes. Ok, por favor. ¿Qué imágenes dio ella? Ella dio las fotos. Claro que no, yo estaba en Nueva York. Déjame hablar. Doctora, ¿Alguien me trajo las fotos crudas que dio ella? No, yo no las traje, doctora. Pues hombre, guapa, pues ahí se te ha ido la musa. Doctora, ¿qué viene ahí a reclamar? Si a ella no la pusieron ahí haciendo nada. No se hubiera salido de rueda el estiado. ¿Cómo que nada? Golpéame, pateame, violame. Ella lo sabía. Con tanto trabajo. Al final ustedes ni están vendiendo discos de salsa ni cantando salsa, están vendiendo pornografía. Doctora, y no hay penetración donde se habla. Pornografía es lo que están vendiendo. La película no está que ya era el año pasado, trataba sobre el sadomasoquismo y recaudó miles de millones de dólares. Ay, mira la película, somos músicos. Oye, pues paga, haciendo música. Decisión del caso. Por no haber comentado con ella y contado con ella y consentido, ella ha dado su consentimiento para hacer esas imágenes y luego venderlas a un sitio web pornográfico. ¿Qué van ustedes sacando? Te concedo la demanda en su totalidad. Y mi dinero, doctora, y mi hija me voy a la calle. Ahora debes más. Mira qué bien. Gracias. Menuda justicia. Caso cerrado. Menuda justicia. Vamos. Lo sabré. Menuda justicia. Vamos con más de Caso Cerrado. Gracias. Gracias.